Las rondas campesinas a nivel de toda la región tiene su respectiva historia. Por lo tanto, particularmente soy partidario de la tesis de que en la ronda no se puede hablar de historia, sino tiene que hablarse de historias, porque cada pueblo, cada lugar, cada dirigente ha puesto su cuota de sacrificio para poder gestar una organización que hasta hoy la encontramos vigente. En el caso de Cutervo, el 19 de marzo de 1980, surge un acto justiciero de la organización campesina y allí podemos encontrar la voluntad de los ciudadanos que se encontraban marginados tanto por las fuerzas policiales en aquel tiempo, por la Policía de Investigación del Perú y también acorralados por los abigeos. Por lo tanto, al encontrarse en este doble fuego, al final toman la decisión de ingresar a la ciudad de Cutervo y de tomar las instalaciones de la PIB, sacar a los funcionarios de aquel entonces. Las condiciones sociales de aquel entonces estaban marcadas por la presencia generalizada del abigeato y esa presencia generalizada del abigeato estaba prácticamente avalada, ya sea de una manera abierta o de una manera velada, por parte de las autoridades de aquel entonces, tanto los policías de la PIB, así como también los jueces. Y hay un detonante. El detonante es el enfrentamiento que hacen los abigeos de la comunidad de La Succha con los ronderos del lugar, hiriendo a un rondero. Por lo tanto, ese fue el detonante para que una vez que al no encontrar justicia, al final los ronderos se volcaran a la ciudad e hicieran un acto de justicia por sus propias manos. Por lo tanto, esa fecha para nosotros es digna de recordar porque es la expresión social viva de un acto en el cual los campesinos hacen causa común. Eso es, creo, interesante, valorable, entendiendo de que antes de 1980 ya existían rondas campesinas en varias comunidades de la ciudad cercana a la ciudad de Cutervo y también en otras provincias hermanas como, por ejemplo, Chota y Hualgayó, Guambamarca. Hacer un análisis mucho más profundo de lo que ha significado la presencia de la organización rondera en el ámbito de la región Cajamarca. Habría que verlo por el tema educativo, por supuesto que sí. Habría que verlo por el tema de la pacificación de nuestras comunidades, también. Habría que verlo por la reivindicación histórica de considerar al campesino como un ser con derechos, como un ser con deberes, como una persona que ameritaba igual trato por parte de las autoridades. Sin embargo, eso, aún antes de 1980, que era demasiado marcada la diferenciación entre el poblador del campo y el poblador de la ciudad, a partir de 1980 ya las cosas van cambiando. No iremos que esto sea terminado, pero gran parte de la reivindicación de los derechos del campesinado obedece a la organización que al final lo respalda en todo su accionar. En las rondas campesinas podemos encontrar etapas muy bien marcadas. La primera es la lucha frontal contra el abigeato y contra las autoridades que le avalaban a esta lacra social. Eso tuvo un papel sumamente valioso para poder determinar el accionar del movimiento rondero. En segundo lugar, una vez que el abigeato ya fue frenado, empezó otra etapa, que era la etapa de la justicia campesina. Es decir, las rondas asumieron el rol de autoridades en cada una de sus comunidades en donde se ventilaba y se solucionaban todos los problemas. Ahora hay intervención interesante del Estado en la construcción de infraestructura educativa, infraestructura de salud, entre otras cosas, pero hasta hace algunos años atrás, los que garantizaban la infraestructura educativa eran los mismos pobladores, los mismos padres de familia que obligatoriamente tenían que cumplir con su cuota, ya sea de trabajo o también así de ladrillo, de adobes, entre otras cosas, pero con la fiscalización y el control y la sanción de las rondas campesinas. Entonces, esas son, entre otras, las etapas marcadas en la organización campesina. Ahora, ¿qué queda de aquí en adelante? Sin duda, reflexionar más acerca de nuestra historia como movimiento rondero para no perder las raíces, pero también adecuarlo a las actuales condiciones tanto nacionales así como también mundiales. Antes, en la ronda campesina, los ronderos tenían primaria, a muchos tenían secundaria, ahora encontramos a ronderos profesionales. Por lo tanto, yo creo que ha habido un avance muy importante en la composición de la organización rondera, lo que permitiría con más facilidad adecuarlo a las actuales circunstancias sin perder el origen, sin perder la esencia misma de esta organización que está marcada por la reivindicación social, por buscar la paz, pero teniendo como fundamento el tema de la justicia.